El director artístico 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 Manuel Alonso, el alba madre, de la rumba en Cuba, Manuel Alonso fue ahí. ¡Ay, señor, este novio! ¡Al que no estás! ¡Esto es la tienda! ¡Y señor, este novio! ¡Al que no estás! ¡Esto es latino! ¡Arrogan! ¡Por el alma de Manuel! ¡Llorando! ¡Pasa la gente! ¡Tanto la noche llumando! ¡A la piezo ya no nombra! ¡Que me azotra voy marando! ¡No estás, amor! 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 ¡ Con mi confuelo Hoy que viento aquí En el corazón Sienta mucho amor Sin nunca el dolor Y la confesión Hoy no es mi camino Ahora fue feliz Por que la vacuna Con la tercera Me faltó de amor Me faltó la paz Me faltó la acú Illadoco, Paraguay Illadoco, Paraguay Illadoco, Paraguay Illadoco, Paraguay ¡Nada, nada! No, nada! No, no, nada! 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 No, nada!